Le vamos de inmediato a dar el pase al Fiscal General de la República. A esta hora tiene importante información que ofrecernos. Adelante, Fiscal. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Acá, al hacer el Ministerio Público, vamos a cumplir con la cotidiana y siempre importante labor de comunicar a la opinión pública, a las demás instituciones democráticas del Estado venezolano, a los medios de comunicación. El avance de investigaciones que día a día, semanalmente, este Ministerio Público, con todos sus profesionales, sus abogados, sus fiscales, sus trabajadores, emprende en pro de la estabilidad democrática, en pro del orden jurídico, en pro de la democracia venezolana. Y la plena vigencia de la justicia y de los derechos humanos. Con el debido respeto, nos quitamos este obligatorio tapabocas para poder explicarles, en este caso, el día de hoy, avances de las investigaciones que hemos emprendido con el pleno respaldo y apoyo del Presidente de la República, Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, que tiene que ver con el adesentamiento de las instituciones básicas, como, en este caso, PDVSA, y la férrea lucha contra la corrupción, que a lo interno, obviamente, tiene como principal consecuencia dañar la economía venezolana y también, obviamente, afectar al pueblo de Venezuela. Quiero dar un segundo alcance, un avance de las investigaciones que hemos desarrollado en relación a la trama terrible, totalmente repugnante, ocurrida en PDVSA Gas Comunal, del cual dimos detalles y descripciones muy importantes la semana pasada. Quiero informar de una nueva detención ocurrida en relación a esta trama, que tiene que ver con la aprehensión de la ciudadana Caterin María Esté Rodríguez, directora de Articulación Institucional y Política de la Presidencia de PDVSA Gas Comunal, quien actuando bajo el mando directo del expresidente de esta empresa, hoy detenido, Jacob Gray, desvió el gas licuado de petróleo destinado a la distribución entre los sectores más vulnerables del Estado Mérida para otorgarlo a empresas privadas que lo comercializan a precios desmedidos, en divisas, en moneda extranjera. Obviamente que esto nos lleva a nosotros a una línea de investigación en la cual el Ministerio Público y ha instruido, y lo vuelvo a ratificar acá, a todos los fiscales superiores en todo el territorio nacional, a que hagan con la debida discreción y profesionalismo las debidas y correspondientes investigaciones en todos los estados, porque pudiéramos inferir que, así como ha ocurrido en Mérida, obviamente pudiera estar ocurriendo esto en Anzuategui, en Zulia, en Monaga, en Sucre, etc., en cualquier lugar del territorio nacional. Es decir, no pudiéramos nosotros prever como línea de investigación que este caso de Mérida y lo previamente denunciado la semana pasada no son hechos aislados. Esta ciudadana, usurpando funciones, movilizó y entregó sin consentimiento de la empresa en Comerza, que tienen como dato los vehículos destinados a la distribución del gas en Mérida, cinco cisternas, dos camiones y un chuto a la empresa de servicio transporte Lombardo para realizarle unas supuestas operaciones. Una vez allí, ordenó al taller de servicio, sin cumplir con los protocolos operativos y administrativos, la movilización de la cisterna para realizar traslados de gas licuado de petróleo desde las fuentes primarias hacia plantas privadas de ese Estado. Esta carga de gas se facturaba a nombre del proyecto Nevado Gas, que es el encargado de la distribución de gas a precio subsidiado en el Estado, óyase bien, a precio subsidiado, no dolarizado. Y eran vendidas por esta ciudadana a las plantas privadas en dólares, quedándose ellas obviamente con las ganancias. En el mes de enero, la Corporación para la Protección del Pueblo del Estado Mérida, Corpo Mérida, reportó irregularidades en el despacho del producto y el empleo irregular de las unidades de transporte que formalmente se mantenían en el taller transporte Lombardo en proceso de reparación. Es por ello que el Ministerio Público inicia la investigación correspondiente. Nuestros fiscales han descubierto además que las autoridades de gas comunal estaban cobrando mil dólares estadounidenses a las empresas privadas comercializadoras en Mérida por cada cisterna de gas que cargaban en la fuente primaria. oído al tambor y ojo con esto ojalá no sea así pero el Ministerio Público está investigando que esto no se esté replicando no se haya replicado en otros estados de la Nación Venezolana por lo tanto como conclusión debemos confirmar que este grupo directivo constituía una organización criminal sin lugar a duda dedicada a enriquecerse con la comercialización del gas destinado al pueblo de Venezuela obviamente ofendiendo a las comunidades más vulnerables y es por ello que hasta el momento tenemos cinco privados de libertad y tal como lo dije la semana pasada la cifra de cuatro podía aumentar bueno ya o llega a cinco pudiera repito darse en las próximas horas o días aprehensiones similares en donde hemos evidenciado los delitos siguientes en este caso la Fiscalía décima novena contra la corrupción en el Estado de Mérida solicitó el pasado seis de febrero orden de aprehensión contra Catherine María Esté Rodríguez por los delitos de corrupción propia agravada peculado de uso concierto de funcionario con contratista usurpación de funciones y asociación fue detenida el siete de febrero en la ciudad de Caracas y presentada al día siguiente obviamente el tribunal posteriormente declina la causa al Estado de Mérida judicializar y sancionar como corresponde estos repudiables hechos que ha tenido la condena de toda la sociedad venezolana igualmente queremos alertar de otra trama que tiene que ver con la modalidad de estafas con tarjetas alertamos siempre la opinión pública hemos visto como durante este año 2020 el año 2019 y años pasados ha crecido este tipo de estafas utilizando modalidades que van poco a poco transformándose utilizando la vía de redes sociales vía internet falsificación de tarjetas crediticias internacionales y por ello alertamos siempre a la opinión pública a quienes nos ven y oyen en esta comparecencia a no caer en la trampa de estos delincuentes profesionales en tal sentido vamos a referirnos a una nueva modalidad de estafa con tarjetas de crédito que fue descubierta a principios de este año en enero en la ciudad de Caracas funcionarios de la dirección de investigaciones contra la delincuencia organizada del 6CPC lograron identificar a un ciudadano que captaba a mensajeros de la empresa de encomienda DHL para que estos le entregaran las tarjetas de crédito que eran enviadas por bancos extranjeros tales como Bank of America o Wells Fargo a sus clientes en territorio venezolano a través de esa empresa de mensajería este ciudadano sustraía la información contenida en las tarjetas así como los chips inteligentes y posteriormente los implantaba en plástico de tarjeta de crédito de bancos nacionales que eran enviados a los Estados Unidos donde un cómplice realizaba los consumos defraudando de esta manera a los titulares de la tarjeta vean como la modalidad del delito va sin ningún tipo de escrúpulo afectando o buscando dañar a sus semejantes y por ello la labor del Ministerio Público tan importante de perseguir y de sancionar a estas personas que violentan la justicia y los derechos de la familia venezolana este ciudadano sustraía información como dije contenida en estas tarjetas y luego les colocaba un chip dañado a las tarjetas internacionales que eran devueltas al mensajero quien luego las entregaba al cliente de la entidad bancaria este se enteraba que su instrumento financiero había sido suplantado cuando se comenzaban a reflejar los consumos en su estado de cuenta un vulgar saqueo este estafador ya está detenido por el 6CPC en el centro comercial con Cresa fue detenido allí justo cuando un mensajero de DHL le entregaba varios sobres con tarjeta se les incautaron dos teléfonos celulares y cinco sobres contentivos de cinco tarjetas de crédito de distintos bancos extranjeros el encargado del robo de los chips de nombre Joybert Alexis Mijares Mateus manifestó tener una oficina donde realizaba esta operación ubicada en el centro de seguro La Paz en California Norte allí fueron incautados mil setenta tarjetas de diferentes entidades financieras un dispositivo skimmer utilizado para el robo de la información de la tarjeta dos escáner de teléfono una estación para soldar bolsa de correspondencia de la empresa DHL y otras evidencias mientras estaba detenido recibió llamadas de otro ocurrier de DHL por lo que se organizó una entrega controlada tras lo cual este mensajero fue detenido por lo tanto estamos hablando de la detención además de Joybert Mijares de Juan Alberto Rivas Infante y Michal Giuseppe del Vexio David ambos empleados de DHL delitos a imputar a Joybert Mijares se le han imputado los delitos de manejo fraudulento de tarjetas inteligentes posesión de instrumentos para falsificación fraude electrónico y asociación mientras que a Michael Delvecchio y Juan Rivas se les imputó manejo fraudulento de tarjetas inteligentes violación de correspondencia privada por empleado del servicio de correo y asociación a los tres se le han dictado medidas privativas de libertad y obviamente las investigaciones continúan para establecer la identidad de los demás cómplices como pueden observar este ministerio público no descansa para en medio de tanta contingencia en medio de la pandemia en medio del asedio que ha vivido nuestro país mantener siempre la bandera en alto de la justicia de la no impunidad y de la sanción contra este tipo de delincuentes que como vemos siempre su objetivo final es dañar al pueblo es dañar a la familia venezolana por ello nosotros cuando actuamos de esta manera actuamos para proteger los derechos humanos de la gente los derechos colectivos y para sancionar a estos terribles responsables muchas gracias gracias